Hola campeones, bienvenidos a su canal de imperio de riqueza. Hoy hablaremos de una de las leyes más importantes del éxito. Esta ley de éxito la encontré en un libro que me ha inspirado, me ha hecho ver el mundo desde otra perspectiva y le dio un giro de 180 grados a mis finanzas. Este libro se titula las 7 leyes espirituales del éxito de Deepak Chopra. Se puede decir que esta es una de las leyes más confusas para entender y esta ley es la ley del desapego. Pero antes de continuar aclaremos que una ley es una regla eterna natural inamovible que afectará tu vida con o sin conocimiento. Hago esta aclaración por medio de la definición de la misma para que así ustedes sean más conscientes de la importancia del tema que vamos a desarrollar. Esta ley dice que para adquirir cualquier cosa en el universo físico debemos renunciar a nuestro apego a ella. Esto no significa que renunciemos a la intención de cumplir nuestros deseos. No renunciamos a la intención ni al deseo, renunciamos al interés por el resultado. Es decir, no se trata de renunciar al plan que acabamos de plasmar en el papel. Más bien se trata de tener la fe que lo que uno desea ya está hecho y solo falta que se manifieste. Pero para eso debemos entender algo. Muchas veces nosotros plasmamos nuestros propios planes de cómo vamos a llegar a ese sueño o a esa meta que tanto deseamos. Pero entiéndase bien, lo hacemos desde nuestra mente que es limitada y por ser limitada se nos va a pasar por alto muchos sucesos o circunstancias. Por esta razón debemos saber o hacernos consciente que hay una mente infinita que nos guiará y la cual quiere que nosotros prosperemos en todas esas intenciones que son buenas para uno y para quienes nos rodean. Y esta fuente infinita es Dios o si no crees en él puedes llamarla el universo. Porque al momento que vamos andando por el camino de nuestras metas puede haber cosas mejores o incluso nos demos cuenta que el sueño que deseamos no es tan grande como nosotros pensábamos. Entonces, si nosotros entendemos y aplicamos la ley del desapego podemos fácilmente redireccionar el camino y lograr cosas más grandiosas de la que al principio hemos soñado. El desapego es el último ejercicio para confiar en Dios. No significa separarse de la vida misma. Simplemente establece que al centrarse en los resultados limitamos las posibilidades, limitamos las bendiciones de Dios que son ilimitadas por su propia naturaleza. El apego es confiar en ti mismo basado en el pasado, el condicionamiento y las creencias. El apego es limitante porque no invita o acepta una mayor posibilidad, solo las que evocamos en nuestras cabezas basadas en la seguridad. Solo los resultados que ya hemos visto o experimentado. El desapego proviene de un conocimiento interno de que somos un patrón de comportamiento de una inteligencia superior. Cuando las cosas no parecen ir a nuestra manera, podemos dejar de lado nuestra idea de cómo deberían ser las cosas. Sabemos que en nuestra conciencia limitada no podemos ver los patrones sincronizados y armoniosos del universo, del cual nosotros y nuestras intenciones somos parte. El apego, por otro lado, implica dudas, desconfianza en la inteligencia de la naturaleza y su poder de organización infinito. El apego es el melodrama del ego porque se basa en el miedo y la inseguridad. Y esto proviene de no darse cuenta del poder del ser. Aquellos que buscan la seguridad, la persiguen toda la vida sin encontrarla nunca. Porque la seguridad nunca puede venir solo de la riqueza material. La gente dice, cuando tengo un millón de dólares, seré financieramente independiente, entonces estaré seguro. Pero eso nunca pasa. El apego al dinero y la seguridad solo crea inseguridad, sin importar cuánto dinero tengamos en el banco. Tan pronto como renunciamos al interés por el resultado, combinando al mismo tiempo la intención concentrada y el desapego, conseguimos lo que deseamos. Podemos conseguir cualquier cosa que deseemos a través del desapego, porque éste se basa en la confianza incuestionable en el poder del verdadero yo interior. El apego, en cambio, se basa en el temor y la inseguridad. Y la necesidad de sentir inseguridad emana del desconocimiento del verdadero yo. La fuente de la abundancia, de la riqueza o cualquier cosa en el mundo físico es el yo. Es la conciencia que sabe cómo satisfacer cada necesidad. Todos los demás es un símbolo. Vehículos, casas, cheques, ropa, aviones. Los símbolos son transitorios. Llegan y se van. Perseguir símbolos es como contentarse con el mapa en lugar del territorio. Es algo que produce ansiedad y acaba por hacernos sentir vacíos y huecos por dentro, porque cambiamos el yo por los símbolos del yo. El apego es producto de la conciencia de la pobreza, porque se interesa siempre por los símbolos. El desapego es sinónimo de la conciencia de la riqueza, porque con él viene la libertad para crear. Solo, a partir de un compromiso desprendido, podemos tener alegría y felicidad. Entonces, los símbolos de la riqueza aparecen espontáneamente y sin esfuerzo. Sin desapego somos prisioneros del desamparo, la desesperanza, las necesidades mundanas, los intereses triviales, la desesperación silenciosa y la gravedad, características distintivas de una existencia mediocre y una conciencia de la pobreza. La verdadera conciencia de la riqueza es la capacidad de tener todo lo que deseamos, cada vez que lo deseamos y con un mínimo de esfuerzo. Para afianzarnos en esta experiencia, es necesario afianzarnos en la sabiduría de la incertidumbre. En la incertidumbre encontraremos la libertad para crear cualquier cosa que deseemos. La sabiduría está en la incertidumbre. Siempre tenemos la intención de avanzar en una determinada dirección. Siempre tenemos una meta. Sin embargo, entre el punto A y el punto B hay un número infinito de posibilidades y si la incertidumbre está presente, podremos cambiar la dirección en cualquier momento si encontramos un ideal superior o algo más emocionante. Al mismo tiempo, será menos probable que forcemos las soluciones de los problemas, lo cual hará posible que nos mantengamos atentos a las oportunidades. La ley del desapego acelera el proceso total de la evolución. Cuando entendemos esta ley, no nos sentimos obligados a forzar las soluciones de los problemas. Cuando forzamos las soluciones, solamente creamos nuevos problemas. Pero si fijamos nuestra atención en la incertidumbre y la observamos mientras esperamos ansiosamente a que la solución surja entre el caos y la confusión, entonces surgirá algo fabuloso y emocionante. Cuando este estado de vigilancia, nuestra preparación en el presente, en el campo de la incertidumbre, se suma a nuestra meta y a nuestra intención, nos permite aprovechar la oportunidad. ¿Pero qué es la oportunidad? Es lo que está contenido en cada problema de la vida. Cada problema que se nos presenta en la vida es la semilla de una oportunidad para algún gran beneficio. Una vez que tengamos esta percepción, nos abriremos a toda una gama de posibilidades, lo cual mantendrá vivos el misterio, el asombro, la emoción y la aventura. Podremos ver cada problema de la vida como la oportunidad de algún gran beneficio. Habiéndonos afianzado en la sabiduría de la incertidumbre, podremos permanecer alerta a las oportunidades. Y cuando nuestro estado de preparación se encuentre con la oportunidad, la solución aparecerá espontáneamente. Lo que resulta de esto es lo que denominamos comúnmente buena suerte. La buena suerte no es otra cosa que la unión del estado de preparación con la oportunidad. Cuando los dos se mezclan con una vigilancia atenta del caos, surge una solución que trae beneficios y evolución para nosotros y para todos los que nos rodean. Esta es la receta perfecta para el éxito y se basa en la ley del desapego. Y para terminar, te sugiero estos consejos para practicar el desapego consciente. Todos los acontecimientos que hasta el momento le han sucedido en su vida, han creado pensamientos y creencias. Muchos acontecimientos fueron creados por las cosas que pensó y las palabras que dijo ayer, la semana pasada, el mes pasado, el año anterior, hace 10 años, 20 o 30 años según la edad que tenga. Sin embargo, eso es su pasado, ya pasó porque es solo un recuerdo, es historia, está hecho y acabado. Lo que importa en este momento es lo que decida pensar y decir ahora mismo, en su presente, denominado así porque es un regalo de Dios. Mantenga su atención en el aquí y en la ahora y disfrute de la plenitud a cada momento o instante mágico en su diario vivir que le permite transformar lo que le está desagradando en lo que desea tener en su vida. Mantén tu atención consciente en el presente y tu intención en el futuro, porque si tomas la determinación con constancia, conocimiento y voluntad, puedes convertirte en el arquitecto de tu destino. Si cambia su manera de pensar, cambia su destino. Aprenda a pensar correctamente, enfocándose en pensamientos positivos, armónicos y disfrutando deseapegadamente su presente. Aunque la buena suerte sea regida por el cielo, tu destino estará siempre en tus manos. Me despido recordándote que si vives cada día a la vez, disfrutarás plenamente de la conciencia del momento presente. En las incertidumbres de tus acontecimientos diarios, te convertirás en un gran creador de sueños, porque no estarás apegado a los pseudo patrones que nos han enseñado en el pasado. Tú puedes lograr cualquier cosa, tanto en lo material, lo emocional y espiritual. Te deseo que tengas un energético día y fructífera semana. Gracias por existir. Gracias. 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 Gracias.